A nivel nacional y como tanto a las provincias. Estaba viendo aquí estar la provincia dalense de Guanúne, con todas sus autoridades como alcaldes, intendencia, consejos, en fin. Entonces ellos exigieron también parte del gobierno de la harina que subvencionen. Pero lamentablemente el gobierno tiene un límite de cupo de harina para todos los afiliados. Y estos señores no están afiliados, hasta el momento no son afiliados, sino acaban de llegar ayer, pero lamentablemente ellos nos exigen. Pero nosotros no somos quienes los que dependemos, depende desde el gobierno. Nadie se atreve, ninguna empresa se atreve a traer, porque la harina es diario subida. Diario está subiendo. Nuevamente ahora el gobierno que dijo que nosotros vamos a importar trigo, van a ser moleras aquí y van a solver con eso. Pero el precio cuánto está, es 2.70 nos ha ofrecido. Pero date cuenta, 2.70 y nosotros vayamos a dar a 0.40 centavos, no da el costo. Es imposible, vayamos. Diario ya estaremos entrando en quiebra, en contra. Ese es el motivo de que mañana vamos a analizar a nivel nacional a dónde vamos a quedar. Pero mientras, estamos en estado de corte, el precio de pan todavía. Sí, hay escasez de pan porque ya no compran harina del mercado, ya no están comprando. Acepto que unos cuantos eran comprando para palear o mezclar con harina y mapa. Pero como está muy caro en el mercado, entonces están trabajando en mayoría con la harina subvencionada, nada más. Por eso hay escasez total de pan un poco.